A pesar de ser una sesión solemne y con la venia del representante del gobierno del Estado, quiero primero agradecer a Dios por esta oportunidad para con mi pueblo. A mi partido por esta segunda oportunidad de servirle a mi gente. A mi esposa y a mis dos hijas por apoyar siempre este proyecto. A mi madre que a sus 90 años todavía sigue pidiendo por su hijo. A mi maestro y hermano Adolfo. A ti, mi hermano, que fuiste el primero, el primer artífice para que yo esté aquí. A mi equipo de trabajo y a la gente del municipio que creyó en este proyecto. Al presidente municipal, mi reconocimiento y mi admiración, Mario, por haber llevado a cabo esta entrega de sección en orden, apegada a derecho y con amistad como dos apodiflenses. Me comenta y me da mucho gusto que haya trabajado así, que no deja ninguna deuda en el ayuntamiento, que la gente que entra con él se va con él. Queremos recalcarle que ese va a ser el pensar de nosotros, ni el presidente municipal, ni los regidores nos aguantaremos el sueldo para mentarle un poquito a los trabajadores que menos ganan y pongan todos sus puestos en trabajar por nuestro municipio. Dejarnos de demandas, como él decía, porque no perjudican a Mario, ni perjudican a José María, sino vienen perjudicando ese dinero que puede utilizarse en alguna obra. Hace 12 años, hubo un gran cambio en mi vida y me dio otra nueva forma de vivir. Quiero agradecerle a una persona que ya no está presente.